Ya están mirando... Erick, eso va... ¡Quietos ahí! Cuidado la trayectoria ¡Bien! 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 La derecha. La derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Yerson! ¡Sube! ¡Venga Yerson! ¡Venga Yerson! ¡Venga Yerson! ¡Venga, la tercera la vencida! ¡Venga, Pau, la tercera la mete! 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 ¡Eh! 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 ¡Te lo v Corto! ¡Eh! ¡Alguien a punto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alぱ! ¡Al és! ¡Al és! El tema de Males es tema. Gerson. Fuerte, fuerte. ¡No piernas! ¡Con 20 segundos! Chuta, 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 chuta. Aplausos